Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Pues básicamente os traigo hoy un vídeo un pelín distinto en el que me voy a disponer a abrir una baraja y a ponerla un poco al punto, ahí estoy flipándome un poquillo, al cogerla, como estáis viendo la voz no es la del momento, porque en el momento quería estar muy pendiente de la baraja, muy concentrado, haciendo exactamente lo que haría como si no hubiese una cámara grabándome, así que por eso he decidido hacer el audio aparte, ahí estoy quitando el plástico, aunque suelo quitarlo siguiendo en plan el plastiquillo ese que viene, pero estáis, lo he quitado bastante. Lo saco porque simplemente no salía, una vez quito el plástico miro el tema del sello, ¿vale? Porque dependiendo de la baraja es posible que el sello no sea de papel, sino que sea de plástico, en este caso es una gold shield como bien sabéis y el sello si es de papel y entonces simplemente utilizo una carta para abrirla como habéis visto, es muy importante lo que habéis visto que simplemente digamos que aprisiono un poco la etiqueta ahí para que no se despegue, para que no me peguen luego posteriormente cartas y no soy de aquellos que conserva las etiquetas y las pone aparte, simplemente las rompo porque me gusta que esté rota y me gusta verla en la posición original y bueno, en cuanto a las pestañas simplemente las reblandezco un poco hacia los laterales y ahí está la baraja, ahí la tenéis. Esto es algo que siempre suelo hacer, sobre todo si la baraja es nueva, en este caso que es olerla, ¿vale? Quito la carta de publicidad y en el caso de la gold shield aparto, como estáis viendo, los jokers y la carta blanca que viene y tengo una caja preparada, una bicycle donde las acumulo, las de anteriores gold shield porque como bien sabéis, bueno no sé si lo he comentado alguna vez pero lo que son cartas blancas sí que las utilizo yo para un juego que tengo y los jokers quién sabe cuándo me pueden ir bien pero cuando realizo magia suelo quitar siempre los jokers de las barajas, sin embargo para Cardistry tengo que decir que los suelo mantener, ¿vale? En este caso simplemente empezó haciendo un spring, aunque suelo empezar directamente haciendo mezclas por rifleos que es lo que estáis viendo a continuación hacia un lado, luego le doy la vuelta y hacia el otro. Lo que pretendo ahora mismo es simplemente quitarle ese endurecimiento que tiene al principio la baraja porque para mi gusto está demasiado dura para empezar a manipularla o para hacer magia y con todos los movimientos que vamos a ver a continuación simplemente estoy quitándole esa dureza, haciéndola más amoldable a mis manos, en definitiva haciéndola más maleable, más manejable, ¿vale? Aquí estáis viendo de nuevo una mezcla en rifleo, de nuevo otra mezcla en rifleo. Como vais a ver básicamente van a ser siempre los mismos movimientos combinados, ahora uno, ahora otro. Intento siempre hacerlo por ambas direcciones porque, y bueno, simplemente voy a comentar algo que yo al principio desconocía de las barajas, ¿no? Y es que para mí era importante que la baraja recién abierta fuese bien, ¿no? Y con el tiempo me he dado cuenta que las mejores barajas, las que más aprecio son las que una vez abiertas quizá no van tan bien pero con el tiempo y una vez están al punto es cuando realmente van genial, ¿vale? Entonces, pues lo que estoy haciendo ahora son más springs, estoy haciendo algún que otro swing cut, ¿vale? Simplemente estoy, como veis, en algún momento es un poco crappy pero he decidido mantener el vídeo completo porque creo que puede ser interesante no cortarlo en ningún momento, veréis que he cometido alguna cagadilla pero bueno, me lo perdonaréis, seguramente. Así que nada, también estoy combinando, mira, ahí está, es el lepoll, perfecto. Ahí estoy combinando springs y lepolls porque son dos movimientos bastante complementarios en cuanto a la dirección en la que comban las cartas, lo cual es perfecto para ponerla al punto. Con vamos hacia un lado, con vamos hacia el otro, con dos movimientos que no son exactamente iguales y como digo son bastante complementarios y en ese sentido, pues a mí me van muy bien para ponerla al punto. De vez en cuando, como veis, pues mira, prueba un poco el deslizamiento, ahora he hecho un abanico de pulgar, de nuevo abanico de pulgar y bueno, básicamente es simplemente eso, ir comprobando que la baraja esté más o menos al punto. Algo que no he comentado y que creo que es interesante, abanico una mano ahí, lo habéis visto. Como digo, algo que no he comentado que es importante es el tema del corte, ¿vale? Al principio del corte, si estáis utilizando una gold seal, veréis que es muy papeloso, sin embargo hay otras barajas que no y que el corte no tiene por qué ser papeloso. Pero en el caso de la gold seal, que es la que estoy ahora mismo poniendo al punto, sí que es así y de hecho es algo que se va a quitar una vez la baraja está al punto, el tacto papeloso de los laterales, de los costados se va a quitar y como habéis visto no he hecho ninguna faro todavía, ¿vale? Creo, igual se va a pasar, pero creo que no he hecho ninguna y es por eso, porque recién abierta la gold seal sí que hace faros bien, pero no mola tanto, o sea, mola cuando está al punto, cuando está un pelín ya manipulada y gastada cuando hace la faro mejor, ¿vale? que la haré en unos momentos. Estoy haciendo ahora un amánico por presión, amánicos por presión también van geniales porque digamos que pasa la baraja de estar muy combada a un movimiento en el que también se está aprovechando el desligamiento, de nuevo un spring y ahora mira, ahora ya me estoy preparando para hacer las primeras faros, ahí va la primera, no sé si la verdad pasa de esto rápido o qué haré porque, ojo, ojo cómo he terminado la faro, pero ahí va la segunda, ahí está, está ya un pelín mejor, aún así un pelín crappy es que la verdad es que, si os digo la verdad, no es por excusarme ni nada de eso, pero simplemente quiero aclarar que yo cuando estoy poniendo al punto una baraja muy pocas veces estoy en mesa, ¿vale? y estoy con tapete. Estoy prácticamente siempre de pie y muchos de los movimientos que hago no son en mesa, aunque ahora veréis que voy a hacer en movimientos en mesa. Ahí he hecho un lanzamiento para comprobar la dureza de la carta porque creo que es importante también ir comprobando qué tal está, ¿vale? Ahí veo que, mira, se bajaba un poquillo pero es importante comprobar ese estado de dureza porque, como digo, evoluciona al mismo tiempo que se está manipulando ahí he limpiado un pelín el tapete. Evidentemente, si vosotros vais a deslizar la baraja en tapete recién abierta, limpiarlo más aunque ya lo había limpiado previamente. Estoy haciendo unas extensiones ribbon ahí. Estoy haciendo unas mezclas de casi no clásicas es decir, barajar a saco. Esto lo hago porque quizá no con las barajas que prevén de la USPCC quizá más con otras barajas de otras fábricas que veremos en vídeos siguientes y sí, tiene que ver con la foto que he publicado en Instagram, pero no me quiero avanzar pero básicamente el barniz de algunas barajas requiere de... como si lo limarais un poco, ¿vale? como si lo... es que no sé cómo explicarlo, como que desgastarais ese primer barniz para que no deslice tanto como al principio o en algunas barajas se invierte y gracias a que lo pules, desliza más. En el caso de las que vienen de la USPCC no sería el caso, sino que aquí lo estoy haciendo para que deslice un pelín menos porque están demasiado deslizables, recién abiertas, ¿vale? Seguimos haciendo mezclas por rifleo. Ya la baraja está mucho más amoldada creo que se puede incluso palpar. Está mucho más blanda de lo que estaba al principio que estaba hiper dura, porque como sabéis, lo que sería la Gold Shield tiene stock de B. Y bueno, ahí he hecho el primer movimiento de Cardistry, ya está mucho más amoldable ahora estoy aireando las cartas haciendo alguna cascada, que es un movimiento que me encanta y que además, ahora la estoy haciendo en ambos sentidos, es uno de los movimientos que dobla más la baraja pero si la hacemos en los dos sentidos y como sucede todo muy rápido, es una doblez muy rápida que va perfecta para ponerla al punto. La barja prácticamente ahora mismo ya estaría al punto y lo que estoy haciendo es un pelín de relleno para asegurarme que está perfecta de nuevo una mezcla por rifleo, que sinceramente es el movimiento que me va mejor para ponerla al punto y es un movimiento que yo no hacía hasta... a ver, lo hacía pero no era consciente de la importancia que tiene ahí estoy diciendo que ok, que mola, un pequeño corte falso a una mano, tiro la carta y se va a cuenca pero bueno, es lo que hay, ahora me agacharé a recogerla, no os preocupéis y eso, bueno, pues no sé si os está molando el vídeo, creo que es interesante, ¿no? porque me quería estar, como digo, 100% en el momento con la baraja, creo que es algo guapo para vosotros ver como yo, recién abierta y sin estar pendiente de la cámara ni de lo que estoy diciendo, la estoy manipulando he dejado el sonido porque también está guapo, he ver como suena, estoy haciendo una mezcla por ojeo y bueno, prácticamente estaría ya decir que estos son movimientos complementarios que yo no suelo hacer no suelo hacer ni... a partir de lo de la extensión ribbon que lo que sea extensión ribbon, mezcla por arrastre la mezcla que habéis visto de casino en mesa y lo de calentar la baraja, que es eso que me he puesto entre las manos para limarla son movimientos que no suelo hacer para calentarla perdón, para ponerla al punto pero que esta vez lo he hecho porque quizá os van bien a vosotros si suelo hacer faro, que es el que estoy haciendo ahora si suelo hacer springs, lepoles, swing cuts, abanicos, etcétera, etcétera y sobre todo, como he dicho, mezclas por refleado aquí estaría completísimo y bueno, dejar un buen pulgar arriba si os ha gustado el vídeo y bueno, no sé, creo que era buena idea traer este vídeo al canal y nada chicos, nos vemos en... ahí estoy diciendo que mola y con esta baraja posiblemente ya podría empezar a hacer magia así que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos